Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está votando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas. Hoy continuamos con nuestro recorrido por el imperio austrohúngaro, pero hoy llegamos al corazón, al mero mero, a Viena. Entonces, vamos a hacer un truco en el itinerario del viaje, porque por carretera nosotros salimos de Budapest, que habíamos quedado en que nadie se quería ir de Budapest. Otra de las cosas que pasa en los viajes es que la gente queda, uno queda imbuido, embriagado del espíritu de una ciudad y cuando plenamente vive, toda la fascinación que la ciudad le produce se baja. Entonces, uno queda como totalmente envuelto en el encanto y en el hálito de Budapest y de todas sus historias. Y bueno, pues lo le digo, nadie se quería ir, eso estaba demasiado bonito, pero los viajes continúan y una de las cosas que pasa en los viajes es que continúan. Uno no se puede quedar en todos los lugares donde quiere porque esa no es la esencia de los viajes, la esencia de los viajes es el camino y el trayecto. Entonces, vamos a ir en el bus hasta Bratislava, pero, o sea, el recorrido es y nos íbamos hasta Bratislava, de Bratislava llegábamos a Viena y después de Viena llegábamos a Chesky Krumlov y a Praga. De ahí termina esta parte. Pero entonces nosotros hoy vamos a hacer una vuelta de la siguiente manera. Vamos a contar la experiencia de Bratislava con la experiencia de Praga y Chesky Krumlov. Así que el siguiente capítulo va a ser en Chequia y en Checoslovaquia, recorriendo la historia. Y hoy vamos a hablar únicamente de Viena, porque Viena por sí sola es el corazón de todo el proyecto del Imperio Austro-Húngaro y es el lugar donde confluyen todos los circuitos gravitacionales de lo que hemos estado hablando. Cuérdense que cualquiera que sea la motivación del viaje tiene un corazón distinto. Entonces, el viaje por el Imperio Austro-Húngaro pues necesariamente nos va a llevar a Viena y en Viena es donde se va a desarrollar la mayor cantidad de historias. Entonces, hoy vamos a hablar de Viena y en el siguiente capítulo vamos a hablar de Checo-Eslovaquia, de Eslovaquia y de Chequia, de Praga y de Chesky Krumlov, que es el lugar más bonito que uno se puede imaginar de cuentos de hadas en la realidad. Entonces, procedemos a hablar de Viena y aquí pues miren, como les digo. Viena es una ciudad que tiene tantos matices y tantas historias y tantos esplendores como miserias y oscuridades. Entonces, todo es... Ella es caleidoscópica porque la historia no solo ha pasado por ella, sino que ella la ha creado. Viena es una gestora de la historia de Europa. Viena es una matriz de la historia de Europa y es el corazón del imperio más poderoso que existió en Europa Central, que es el Imperio Austro-Húngaro. Entonces, porque si ustedes se dan cuenta, el Imperio Británico no es un imperio que se geste para Europa, sino para el África, para la India, para muchos otros lugares. El Imperio Español va a tener toda su gravitación en América. El Imperio Otomano va a tener paticas aquí, pero el que va a ocupar el centro de Europa es el Imperio Austro-Húngaro. Y va a ser tan grande que en una época también estuvo ligado con los españoles. Fíjense que cuando uno va a Madrid le hablan del Madrid de los Austrias y del Madrid de los Borbones. Pues el Madrid de los Austrias fue la época en que, con el matrimonio de Juana Loloca y Felipe el Hermoso, nació Carlos V. Y Carlos V fue el que unió la Casa de Austria con la Casa de España. Y esa fue la época del Madrid de los Austrias, que tiene una huella muy importante en la ciudad de Madrid. Eso es una etapa. O sea, es tan largo el tiempo que va a durar este imperio, que dura 600 años, que va a ser parche de todo el mundo. O sea, lo mismo fue en un momento dado con los españoles, como terminaría siendo en el último momento con los húngaros. Estos, ellos son una continuidad de la historia de Europa, que se puede rastrear como el hilo conductor de la formación de toda la Europa central. Y aquí es, digamos, en nuestro viaje vamos a ver historias de eslavos y de germanos. Cuando estábamos en Budapest vimos a los Magueres. Aquí ya no están los eslavos, están los germanos. Esto es una historia de germanos. Y después vamos a ver, cuando estemos con los checos y los eslovacos, digamos, el tema tan severo entre los eslavos y los germanos en esta zona. Entonces, nosotros llegamos a esta Viena, pues, ¿cómo les parece que es Viena? Descomunal, esplendorosa, impresionante, luminosa. Desde la perspectiva de nuestra subjetividad, estábamos acostumbrados a la calidez de Budapest. Viena se nos antojó un poco fría. El clima había cambiado. En Budapest nos tocaron unas grandes tardes de sol. Y aquí ya el clima estaba un poquito nublado. Eso tiene una influencia muy grande sobre cómo se percibe la ciudad. Las ciudades se perciben también con los colores, con los climas, con los atardeceres en el viaje anterior que yo había hecho a Viena. En cambio, nos había tocado un tiempo esplendoroso y una maravilla que eran los 150 años de Klimt. Luego, a mí me tocó, en un principio, una Viena completamente dorada que rendía homenaje a este gran pintor que ha hecho de los dorados una presencia en el arte que solo habíamos visto desde las épocas del Imperio Bizantino cuando los íconos tenían esos dorados como característica de la divinidad. Este los pone mundanos, los hace sensuales, los vuelve parte de la belleza femenina, del amor, de todos esos temas que va a tocar Klimt, que es definitivamente una de las improntas más importantes del arte contemporáneo y que es además, digamos, como uno de los principales de un movimiento importantísimo que se llama la Secesión Vienesa, que es una ruptura en el arte con lo que se estaba dando en ese momento y va a generar una manera muy diferente de entender el arte. Viena es una capital artística. Viena es una capital imperial. Viena es un corazón de Europa. Viena es todo a la vez. Uno la puede mirar desde muchos lados. Vamos a tratar sin querer ni pretender abarcar todo su bagaje histórico porque Viena da para una serie, ¿no? Entonces vamos a tomar como estampa, ¿sabes? De lo que es Viena porque ella es todo. Todo se resume allá, ¿ve? Entonces pues uno le da lo que puede alcanzar a narrar de lo que es ir a Viena. Yo siempre tenía esa idea, hay una canción de Billy Joel del disco de The Stranger que se llama Viena. Entonces siempre le dicen a uno que cuando te vas a dar cuenta que Viena te está esperando. Siempre me llamó la atención Viena por esa canción de Billy Joel que habla de no apresurar la vida, sino poderla vivir en su momento y en su tiempo. Entonces siempre me llamaba la atención Viena por eso. Era pues una referencia pop que realmente no tenía como nada que ver con lo que es sin llegar a ver este corazón de imperio, pero siempre pensaba en Viena en esos términos. De todos los viajes uno tiene imaginarios, ¿no? Y este era un imaginario así, como no tan poderoso, tan grande, tan tremendo como otros imaginarios que me han llevado a lugares como Sudáfrica o como Turquía o como Irlanda misma que era la mitad de la vida soñando con llegar allá. No, este era más pop, pero igual yo quería llegar a Viena. Y entonces resulta que uno llega a Viena y no sabe ni por dónde empezar. En el nivel de relato, ¿ve? O sea, me toca como coger por pedacitos porque Viena es todo, todo, todo. Entonces, si uno lo toma desde el punto de vista de los artistas, Viena es el corazón de los movimientos más importantes del arte, de las vanguardias, de todo lo que va pasando. Hay estos museos donde uno ve que ahí estaba Stefan Zweig, donde uno ve que ahí estaba Alma Mahler, donde uno ve la música de Mahler, donde uno ve todas las vanguardias. O sea, hay un movimiento a comienzos de siglo que es brillantísimo, tanto a nivel literario, como a nivel artístico, como a nivel filosófico. Esa la llamaban la Viena de Wittgenstein por el filósofo Ludwig Wittgenstein y sus juegos del lenguaje. Entonces, pues también era el lugar donde estaba Popper, Karl Popper. O sea, Viena se vuelve uno de los corazones de la filosofía. Amén. Del señor Freud, Sigmund Freud, que en los cafecitos de Viena contaba las historias que habrían de cambiar las x de Occidente. O sea, ese es un tamaño de Viena como para que les diga, pues mejor dicho, uno donde se encuentra a Freud, a Wittgenstein y a Popper. Estamos hablando de palabras mayores en la filosofía. Pero si está Klimt y Egon Schiller, Egon Schiller con ese erotismo tan perturbador, porque a diferencia de la estética dorada y deslumbrante de Klimt, Egon Schiller tiene un erotismo crudo, provocador. Es un erotismo que no invita a la poesía, sino a lo humano, a lo profundamente humano. Son cuerpos desnudos, en unas poses y en unas miradas, que además son sumamente adelantados para su época, porque en esta época es donde se forjan las vanguardias del siglo XX. O sea, el siglo XX lo que va a hacer es como desarrollar este compacto núcleo de arte que va a ocurrir en este tiempo, que está ocurriendo en París y que está ocurriendo en Viena. Y esa Viena está generando un movimiento artístico descomunal. Egon Schiller, que después lo vamos a encontrar también porque él nació en ese pueblito divino que les digo que es Chesky Krumlov, y va a ser discípulo de... Él va a ser el gran discípulo de Klimt. Él y su mujer van a morir de la epidemia de la gripe española en 1918, como para que no quedemos nunca tan lejos de los contextos que nos están rodeando en este momento, como les parece. Van a morir allá. En Viena, como en Bratislava, también se va a encontrar uno, y como en la mayoría de las ciudades de Europa, se va a encontrar uno de los monumentos a la peste, que son como unas torrecitas que están llenas de personas. Es el mismo tipo de monumento. Y está por toda Europa, dando testimonio de lo que fue la peste en Europa. Eso es impresionante. Y uno no lo ve, ni lo mira, ni le para bolas, hasta que no le toca una pandemia. Entonces, si le toca una pandemia, uno se acuerda que por toda Europa hay monumentos a la peste. Y uno dice, uy, como esto sí ha pasado aquí, y ha pasado mucho, y en todas partes hay un monumento a la peste. Según el tamaño de la ciudad, es más grande o menos grande. El de Viena es grande, pero el de Bratislava, pues, muy chiquitica, se nota mucho más. Entonces, hay una Viena artística que es de lo más interesante. Hay todo el pensamiento filosófico que se desarrolla en Viena, que es totalmente esclarecedor y todo para los amantes de la filosofía. Les recomiendo mucho esa Viena de Wittgenstein. Para los que no los conocen, métanse a chismosear, que son los juegos del lenguaje, que es el positivismo lógico. Inclusive uno se puede poner a ver a Merle, que en algún momento le va a contar cosas de esas de la manera más amable y bonita, pero la filosofía en estos momentos es importante. Y en Viena, la filosofía es importante. Y las vanguardias artísticas son interminables. La cantidad de escritores de mediados de estas primeras dos décadas del siglo XX que nos van a dar una perspectiva asombrosamente parecida a las épocas en que estamos viviendo, dándonos una idea de una circularidad que es completamente complicada de entender porque la historia no solo avanza, sino que va en círculos también. Y entonces, esa Viena de esta época va a ser totalmente llamativa. Y los museos de Viena, los museos de Viena son una cosa de dar a larios. O sea, eso es para irse a ver museos porque son los más esplendorosos, porque son el corazón del imperio. Entonces, por ejemplo, en el primer viaje fuimos a un museo relativamente pequeño y ahí había cuatro cuadros de Bruegel, de los originales de Bruegel. Había caravallos, así, en vivo y en directo. Lo que les digo, ver un cuadro original es una experiencia única porque es llegar a la fuente, a la raíz de toda la maravilla de lo que es la pintura en su esencia misma. Así que, haber visto a Bruegel directamente ahí fue una cosa absolutamente impresionante. Y a caravallo, con toda su composición. Entonces, desde el punto de vista de la pintura, esto es una locura de la filosofía, esto es una locura, bueno, ni qué hablar de la música. de la música. ¡Gracias! Ni que hablar de la música que fuimos una noche a la ópera y nos muestran estos valses de Strauss y estos valses maravillosos que van a distinguir toda la música vienesa. Esa fue una experiencia muy, muy hermosa. Esa es una experiencia que tiene que tenerse en la ciudad. En todas estas ciudades hay que ir a conciertos. Porque los conciertos son el alma de la ciudad. Así como toca escuchar a Chopin en Varsovia y a Smetana en Praga. Sí es muy importante ir a escuchar a Strauss en Viena porque luce y brilla con todo el esplendor de la ciudad. Entonces pues ella está hecha de violines y está hecha de valses y de partituras y todas esas muchas películas que hemos visto donde están todos estos personajes maravillosos. Ella siempre se relaciona con el esplendor. También tiene un pasado oscuro. Vamos a evacuarlo antes de seguir porque es un pasado bravo. Viena se unió al tercer rey y fue parte del proyecto nazi. Y entre sus curiosidades allá ha funcionado un cuartel general de las estapas. Y Viena fue en ese momento parte del proyecto nazi y los austríacos fueron nazis. Hubo una guerra civil. Debe decirse justicia. Hubo una guerra civil de los trabajadores austríacos que no querían formar parte de lo que se conoce como Lanschluss, que es el proyecto de anexión al tercer rey. Pero perdieron la guerra civil. Y efectivamente el capital von Trapp y la familia de la novicia rebelde sí existieron, sí se opusieron, sí huyeron y cantaron villancicos por el mundo. Eso es real. Eso es verdad lo de la familia von Trapp. Y uno puede escucharlos y ver la película. Y en esa representación del cine que hizo toda nuestra imagen de la infancia durante tantas generaciones, eso sí pasó realmente. Entonces, pero a pesar de la tremenda oposición, hubo también un gran entusiasmo que hizo que se anexara al tercer rey. ¿Por qué? Porque el proyecto de Hitler le recuperaba el sueño del imperio perdido. Y lo mismo pasó con los húngaros. Por eso hubo flechas cruzadas. Porque les hicieron sentir que iban a invadir todos los territorios que se habían convertido en países y los iban a devolver al imperio. Ese sueño imperial, esa nostalgia de imperio, los hace meterse en el tercer rey y participar del horror y de la oscuridad. No como colaboradores, sino como socios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, porque eso es parte, imagínate, uno ve esas parques tan hermosos y todos le dicen, allá funcionaba el cuartel de la Gestapo. Y uno queda como, oye, óyeme, qué cosa está. Entonces, eso también es cierto. Y eso también es Viena. Hay una película brutal, brutal. Se llama Portero de noche. Es una película hecha por Liliana Cavani en los 70s con Dirk Bogart y Charlotte Ramplin. Y es una película sobre una historia, una historia terrible, una historia de amor entre una judía en un campo de concentración y un oficial nazi que se encuentran después en Viena. Y en el prólogo de la película, Liliana Cavani dice que realmente la protagonista de la película es Viena, porque es una ciudad que puede mutar desde el mayor esplendor hasta la mayor barbarie, sin poderse explicar cómo dio un cambio tan grande. Desde estos esplendores maravillosos de principios de siglo, desde toda esta cantidad de generación de luz, de pensamiento, de movimiento del mundo. Es que le digo, esa es la Viena de Freud también. ¿Y cómo esto se va a meter en el Tercer Reich, que se va a meter en el Anschluss y se va a meter en semejante proyecto tan monstruoso? ¿Y cómo va a salir bien librada de todas? Porque esa es la otra. La Primera Guerra Mundial la empezaron ellos, los austriacos, y se la cobraron a los alemanes. Y la Segunda Guerra Mundial, ellos se anexaron por plebiscito. Y luego fueron tratados como país invadido. Y entonces tuvieron todas las beneficios que no tuvo Hungría, porque a Budapest la pelaron. A Viena la trataron con guante de seda. Tal vez la carga gravitacional de haber sido durante tanto tiempo uno de los rectores de los destinos de Europa, pesó en que el tratamiento que le dieron en la posguerra fuera tan diferente al que le dieron a Budapest. Porque Viena fue como una especie de bisagra entre Oriente y Occidente en la Guerra Fría, que permitía como una especie de comodín, y a ella sí le diéronse de las Naciones Unidas. No quiere decir que no la hayan bombardeado, sí la bombardearon. Y ahí había un punto donde estaba como el lugar entre donde pesaban las tropas alemanas y las rusas. Pero digamos, para lo que le pasó a los demás países del Este después de la guerra, para lo que vivieron y los horrores que vimos en Polonia, pues esto no es nada, ni siquiera parecido. Ellos directamente fueron socios del Tercer Reich. ¿Qué le vamos a hacer? No es que el desembarco en Italia era para llegar directamente a Viena. O sea, todo esto era para poder tomar la parte de Viena también. Entonces Viena tiene ese oscuro pasado y ese oscuro pasado no lo olvidan. Hay algunos que no lo olvidan. Vamos a ver cuando estemos en Praga que hay una ley que prohíbe la devolución de tierras a los austriacos. Porque como Praga fue Bohemia y Bohemia en algún momento fue corazón del Imperio Austro-Húngaro. Eso lo veremos cuando estemos allá. Entonces resulta que allá hicieron la devolución de tierras que había expropiado el régimen comunista a muchos de los checos que tenían grandes propiedades. No se las devolvieron a los austriacos por una ley que se llama la ley Bernes. Entonces Bernes, la ley Bernes. Entonces le dijeron, ¿y por qué? Porque todavía estamos bravos con ellos. Pero si nosotros aquí hemos estado 700 años. Tenemos propiedades de hace 700 años. ¿Pero por qué? Dice, porque ustedes estuvieron colaborando con el Tercer Reich. Pues sí, pero ajá, eso fue hace 60 años y nosotros estábamos aquí hace 700. Pues todavía estamos bravos. Entonces allá las heridas todavía están. Todavía están. O sea, puede que no se hagan mal, digamos, puede que no se maten por eso. Pero las heridas todavía están. Y también después veremos en Praga que los alemanes tampoco pueden llegar a tener propiedades allá. O sea, eso quedó ahí, como te digo yo. Eso quedó ahí rarito. Porque las heridas fueron muy grandes. Entonces todo eso le pasa a Viena. Pero devolviéndonos en el tiempo, Viena va a ser el corazón del imperio. Porque Viena va a ser la de los Augsburgos. Los Augsburgos son de Viena. Entonces esos son una cantidad de gente. Y uno va a ver la genealogía de todos los Augsburgos en todos los museos. Los Augsburgos están por todas partes. Los Augsburgos se le aparecen a uno en todos los lados. ¿Por qué? Pues fueron el corazón de Europa. Hay un lugar que para mí fue particularmente icónico. Y es que hay una montaña en la parte alta de la salida de la ciudad de Viena. En esa montaña hay un murito. Y en el murito uno ve un valle. Y ahí en ese valle, entre el valle y la montaña, sucedió la batalla de Kalinsberg. Esa batalla de Kalinsberg en 1683. Fue hasta donde llegaron los turcos. Hasta ahí. Los austriacos y Viena pararon a los turcos en el avance por Europa. Y eso es muy importante porque en Europa es una y no otra por esa batalla. Porque si hubieran llegado hasta Viena, pues otra sería la historia y otro sería el destino. Pero no llegaron. Ellos los pararon ahí. Entonces, esta pugna permanente entre el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, que va a durar tanto tiempo, que es que los dos imperios son muy antiguos. Entonces, van a estar en la pugna por el control de Europa. Y ganaron los austriacos. Y ganaron en Kalinsberg. Y ahí es cuando viene la famosa historia de los sacos de café que los turcos abandonaron en la retirada. Que los vieneses molieron. Y que al molerlo, porque les pareció muy amargo como estaba, lo molieron, lo procesaron y dieron el origen de café vienés. Y eso se volvió el café de los cafecitos que uno ve en Viena. Y es parte del origen de esa historia que va a hacer que algún día llegue el café a Colombia. Que viene de Avicinia. Que viene de Etiopía. Que lo van a traer los turcos. Que vienen de todas las partes de Oriente. Que lo van a dejar ahí en Kalinsberg. Que lo van a coger los vieneses. Que lo van a moler y lo van a volver sofisticado. Que va a hacer cafecitos. Que llegará a París para crear las revoluciones. Y luego, en algún momento, llegará a las tierras de América y a Colombia definiendo una cultura que está totalmente permeada por el café. Entonces, esas historias a nosotros nos gustan porque somos tierras cafeteras nosotros, los colombianos. Entonces, ahí uno ve el origen del café vienés, el punto donde se paró el imperio otomano. A mí me gusta mucho en la historia la imaginación. A mí me parece que la historia tiene los guiones más sensacionales del mundo. Por eso me gusta tanto el cine histórico y la novela histórica. Y pensar uno que ahí se desarrolló una batalla que definió literalmente el destino de Europa. Porque realmente la cosa fue de una manera y de no otra por eso. Y también a través de eso van a llegar los tapetes. Los turcos traían los tapetes persas. Y esos tapetes persas van a llegar a los grandes palacios de Viena. Y todos esos cristales y todo van a llegar a Viena. Y aprendimos en los palacios de Viena que había, eran dos mil velas. Cada vela era un velón de uno, como de un metro y medio más o menos. Cuando llegaba la gente a los bailes, prendían las velas. Y el tiempo que se consumiera la vela era el que duraba la fiesta. Cuando ya la vela quedaba cortica, pequeñita, se acababa la fiesta, las apagaban. Y eso es lo que se llama una velada. Entonces, literalmente, eso es una velada. O sea, eran las dos mil velas puestas al tiempo. Entonces, aquí estamos hablando de cafés y estamos hablando de esplendores y estamos hablando de veladas y de grandes tertulias. Si todo eso es Viena, entonces resulta que todo el tiempo que ellos van siendo los Augsburgo van definiendo los destinos de un montón de gente. Como les digo que fue el caso del vínculo con los españoles que va a dar este imperio de Carlos V en cuyo imperio no se ocultaba el sol porque llegaba desde América hasta Filipinas. Pero tenía un corazón muy importante en el hecho de que Viena estuviera unida para dar origen a ese momento que fue un esplendor de España. Pero Viena sigue y hay un momento en que vamos a ir. En el primer viaje fuimos a uno de los lugares más alucinantes que yo haya visto que se llama la cripta de los capuchinos. Los capuchinos, en un pacto con los Augsburgo, tienen una cripta subterránea donde guardan los féretros de toda la dinastía de los Augsburgo. Entonces, eso es mucha gente porque son muchos siglos. Y resulta que estas dinastías están puestas con unos esqueletos de metal, unos esqueletos hechos en diferentes metales que tienen hojas y tienen flores y tienen una estética. Que fue lo que me pareció tan alucinante. Yo soy rockera, ¿no? Entonces, pues miro el mundo así. Y resulta que ahí uno sentía la estética del metal. Porque las calaveras eran como las de las carátulas del metal. Entonces yo me pregunté, ¿será que los metaleros estuvieron en la quinta de los capuchinos? Y ahí se enteraron de una nueva estética que saldría en la música que sería la estética del metal. Haga de cuenta. Pero claro, con toda la solemnidad, pues porque nada en ellos es sencillo, ¿no? Nada. Entonces, pues ahí están. Pero es que esos son pisos y pisos y pisos y pisos y pisos y pisos de féretros. Con estas estatuas, con estas calaveras metálicas mirándolo a uno todas adornadas. Sí, y eso es muy, muy heavy y muy extraño y muy creepy. Y para ellos, pues imagínate, ese es el testimonio del paso de los Augsburgo por el planeta Tierra. Y tienen una última que está vacía porque aún hay vivos Augsburgos. Y entonces, los húngaros discretamente, cuando uno de esos fue chévere con ellos, le ponen una coronita con la bandera húngara. Y cuando no, no. Esa es la manera de entender quién fue chévere con los húngaros y quién no fue chévere con los húngaros. Así. Pero esto es uno de los lugares más alucinantes. La cripta de los capuchinos en Viena. Uno dice, ¿esto qué es? O sea, todas las cosas que uno se puede encontrar en Viena. Y al mismo tiempo, se oyen los coros de los niños cantores que andan cantando por ahí. Y al mismo tiempo, pues toda la ciudad engalanada en ese momento de los 150 años de Klimt. Viena es una ciudad a donde uno puede ir muchas veces y ver a siempre una ciudad diferente. Este palacio de Belvedere, pues es una cosa. Si los palacios no son impresionantes en Viena, ¿dónde? O sea, si Viena no tiene unos palacios tremendos, ¿quién va a tener unos palacios tremendos? Si ella es como el punto más brillante de todo el esplendor de la cultura monárquica y cortesana europea. O sea, todo esto es tal vez el único lugar donde palidecen algunas de estas cosas es en Rusia, porque Rusia es más de lo que todo es. Es un poquito más. Entonces, Rusia es más descrestadora que toda Europa junta. Pero bueno, estas ya son cosas de Zares. Pero en este momento, con los Augsburgo, esto es de dar alaridos. Entonces, resulta que hay un personaje que, como todo lo que tiene que ver con Austria y con Viena, tiene muchos lados. Francisco José. El emperador Francisco José, a mediados del siglo XIX, va a tomar una decisión arquitectónica fundamental. Va a mandar derribar todas las murallas medievales, todas estas murallas en piedra del largo medioevo europeo, y va a abrir grandes avenidas, grandes palacios, grandes parques, grandes fuentes, para darle el esplendor a la capital del imperio. Y él es el que transformó a Viena en una ciudad magnífica, espléndida. Fue él. Entonces, lo adoran y lo veneran, porque Viena es lo que es, por las decisiones arquitectónicas e imperiales que tomó Francisco José como emperador. Él fue mucho, mucho, mucho tiempo emperador. Vivió muchísimos años y alcanzó a hacer muchas cosas por el imperio. Pero, pues, él tiene una época en que fue brillante, sensacional y maravilloso y titinísimo. Y otra en que ya pierde la brújula por las tragedias personales que le acaecieron a él en la vida. Pero los vieneses lo recuerdan como el autor de todo lo que ellos sienten que los hace sentir orgullosos de esta enorme, tremenda capital. Entonces, ¿la Viena de él? Pues es que es como el punto de este esplendor que les digo que todo el pensamiento, la música, las artes, todo estaba ocurriendo en Viena. O sea, Viena era donde el mundo empezaba y salía. Eran esas dos ciudades, Viena y París, las que descoyaban en el siglo XIX en continente europeo, ¿no? Porque Londres tenía lo suyo. En el continente eran Viena y París en ese momento. Y era donde se estaba dando todo, donde todas las corrientes pictóricas, filosóficas, políticas se estaban dando allá. Entonces, Viena como imperio, pues es todo lo faustoso que ustedes quieran. Y pues todos los demás pueblos tienen una relación en relación a Viena. Entonces, los polacos pues tienen, les tienen bronca porque les quitaron, se repartieron un pedazo de Polonia. Los húngaros fueron socios de ellos en el imperio. Los checos fueron, a su vez, en una época, una capital del imperio austro-húngaro también. O sea, todo el mundo en este viaje se relaciona con Viena de una u otra manera. O sea, todo tiene que ver con Viena. Todo se cruza ahí de una u otra manera. Entonces, resulta que Francisco José la vuelve lo que es con esas plazas tan absolutamente impresionantes y esos jardines y esas entradas y esos arcos. Y hoy por hoy, pues esas comidas, el schnitzel, que es esta carne apanada, las bebidas, los pastelitos. Bueno, ella es de una titinesia, imagínate tú. Eso es como un salón de té, también ella en su esplendor. Resulta que Francisco José tenía una mujer que adoraba y que dio olor en el cine, Sisi Emperatriz. Dio olor en el cine porque Romy Snyder hizo como unas seis películas que se llamaban Sisi Emperatriz. Sisi Emperatriz es el ícono de Viena y la vamos a encontrar con su vestidito de rosas, así como una muñequita como la estamos viendo ahorita por toda Viena. Sisi Emperatriz era una mujer glamurosa, sensible. Sisi tenía, al principio la suegra le había puesto una dama de compañía que fuese de su confianza, o sea, una espía. Sisi, que boita no, pidió una para ella que fuera elegida por ella y ella tomó una dama de compañía húngara y la dama de compañía húngara le va a enseñar húngaro. Y al enseñarle húngaro, Sisi se va a volver, como hemos visto, muy cercana a los húngaros y se considera que ese compromiso que une a Austria y a Hungría en gran medida se debió a Susi, lo que le dio a Hungría una paridad con el imperio austriaco. Eso es otra situación muy diferente a la que tuvieron los demás países y eso hace que la última parte del imperio tenga que ver con el destino de los dos. La cabeza bicéfala es por eso, por Austria y Hungría. Entonces resulta que allá uno de los hijos de Francisco, después de que a Sisi Divina, mamacita Rosita, después de todo eso, ella va a vivir la tragedia de Mayerly y la tragedia de Mayerly le va a ensombrecer la vida. Esa es la primera de las grandes tragedias. Resulta que el emperador, hay un momento en que él ya no está entendiendo la modernidad, el mundo que está surgiendo, ya él no lo entiende. Entonces su hijo, el príncipe Leopoldo, quiere fortalecer la parte húngara del imperio para poderle dar un aire a un imperio que ya estaba en franca decadencia y no se lo permite. Este Leopoldo está enamorado de una mujer que se llama María, pero le corresponde, pues dentro del tono de los Habsburgo, otra mujer que es María Teresa, que es la con la que tiene que estar. Entonces este pelado, este tipo, pues le pasa que no lo dejan estar con la mujer que ama, que lo obligan a casarse con la mujer que no quiere estar, que no lo dejan construir ni hacer su papel de Habsburgo y fortalecer el imperio por el lado de los húngaros. Porque este imperio tan falstuoso estaba lleno de hambre y de miseria también. La gente dormía en los árboles porque no tenía dónde vivir y es ese contraste que hay en los imperios de Europa que todo su esplendor también se traduce en una miseria enorme y una pobreza devastadora para la gente del común en medio del boato y de los grandes palacios y de las arañas de cristal y de los grandes falses. Todo eso estaba pasando al tiempo, la opulencia y la miseria. Entonces de todas maneras se ve que hay que hacer algo, hay que reformar el imperio, hay que modernizarlo porque esto ya está decadente y el emperador Tercoel no lo deja. Entonces este man dice, pero ¿y entonces? O sea, ni una cosa ni la otra. No me dejan ni desarrollar el imperio, ni sacarlo adelante, ni andar con la mujer que yo amo, ni nada. Sintiéndose cercado por la imposibilidad de tomar las decisiones con respecto a su vida, a su imperio y a su papel de Augsburgo, se va una noche con María, su amante, a la residencia de los Augsburgo en Mayerlin y después de una noche de copas de vino se suicidan y esa es la tragedia de Mayerlin. Entonces esto al emperador le va a rayar la cabeza, Sisi vestirá de negro de ahí en adelante. Y entonces uno va a la casa de Sisi y están todos los vestidos y toda la historia. Sisi era una viajera, estuvo por todas partes. Sisi era una mujer muy moderna y muy avant-garde para la época y muy poco formal para el boato de Viena. Entonces pues Sisi llamaba la atención porque no cuadraba en el modelo de todo a la dinastía en la que quedó metida. Y siempre estaba viajando y conoció muchos pueblos y era de una vanidad que, mejor dicho, el fitness de hoy, eso ni qué te digo. Ella sí tenía todas las cremas y tenía todo lo que tocaba y luego se va a vestir de negro. Y en el proceso, como este imperio tiene tantas aristas, en el proceso de unificación de Italia, que era una parte también, porque también se mete con la historia de Italia, con la de Yugoslavia, porque la de Almacia también era parte del imperio. En el proceso de unificación de Italia, un personaje del anarquismo italiano va a asesinar a Sisi en el lago de Ginebra. Le metió un punzón en el corazón y ella cae. Es que ni siquiera se dan cuenta. Y cuando Sisi, emperatriz, es asesinada, ella que era la más titina, la más divina, la más sensacional, que de alguna manera hay una analogía en lo que significó Lady Di para los británicos y lo que significa Sisi para los austríacos. Ahí sí el emperador quedó groggy, mejor dicho, el emperador después del suicidio de su hijo y el asesinato de Sisi, que era su adoración, se le nula la vista. Y cuando se le nula la vista empieza el siglo XX. Y es cuando sucede, como si fuera poco, el asesinato del archiduque de Francisco Fernando, Franz Ferdinand, y el asesinato del archiduque en Sarajevo. Es tan grave porque ese es el último de los Habsburgo. O sea, ese era el sobrino, porque el hijo ya se nos había suicidado. Entonces, ese sobrino es el último de los Habsburgo. Una dinastía de 600 años. Muere con el asesinato del archiduque. Entonces, por eso es que Francisco José le declara la guerra a Serbia, diciendo que Serbia, a pesar de que fue en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, él dice que los serbios fueron, los serbios se entregan a los autores del atentado. Él dice que eso fue un crimen de Estado, que Serbia es un país terrorista porque está encubriendo a los terroristas, como estamos hablando de 1914. Y mire, todavía con el mismo discurso del país que encubre a los terroristas. Entonces, ellos van a invadir a Serbia porque la consideran responsable del asesinato del archiduque. A Serbia como país, toda Serbia. Toda Serbia, como decir Afganistán y como decir Irak. Entonces, toda hecha. Entonces, la invaden. Y como Serbia es la aliada histórica de Rusia, Rusia se mete. Y como Rusia es históricamente, tenían una alianza con Francia y con Inglaterra, eventualmente Francia e Inglaterra se van a meter. Y como Austria-Hungría tenía una alianza con Alemania, Alemania se va a meter. Y los otomanos, enemigos acérrimos, acérrimos, acérrimos de los Habsburgo, van a terminar del mismo lado de los Habsburgo, siendo aliados de ellos en lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Y como todos estos pueblos eran colonialistas y tenían colonias en África y en Indochina, entonces esas colonias se van a meter en una guerra en la que no tiene absolutamente nada que ver, que no tiene nada que ver con ellos. Y se van a meter en la Primera Guerra Mundial y los pueblos van a ser llevados a un desastre gigantesco porque también había quienes decían esta es una guerra de imperios que no nos corresponde a nosotros porque ellos creían en su situación de clase social y no de Estado Nacional. Sin embargo, todo el mundo se va a meter ahí y esto va a costar 14 millones de muertos, una generación entera. Y después de eso va a venir la epidemia de la gripe española. Entonces, la Primera Guerra Mundial tiene el horror de que fue la primera guerra que el mundo vio en esas condiciones, en las trincheras, en el horror. Pero además, tiene lo terrible de que no tiene ninguna razón, ninguna razón en particular. Esto es una diplomacia llevada de la peor manera, con la mayor arrogancia, entre imperios haciendo valer sus grandes títulos y lo que van a hacer es mandar a la muerte a millones de jóvenes. La gente entre los 14 y los 40 años va a morir una generación entera y estas generaciones no son recuperables porque si eso fue lo que hicieron los vivos en términos de pinturas, de filosofía, de literatura, imagínense cuántas novelas, obras de arte, curas de enfermedades están sepultadas en los campos de Europa por todos aquellos que no vivieron para crear. Eso fue la Primera Guerra Mundial, eso lo hace Austria. Entonces, Austria, ahí en ese momento, el emperador lleva a toda la tragedia, él la lleva también, o sea, él también es responsable de esto. Entonces, así como es de sensacional y de divino y como hace esa viena tan sensacional y tan titina, y como tiene esta historia de Sisi Emperatriz, que era como la modernidad, el glamour, el encanto, la maravilla, también es responsable de la Primera Guerra Mundial. Y eso también es cierto. Y en esa medida es responsable de una matazona impresionante junto con Nicolás II y junto con todos los reyes que se vieron involucrados y mandaron a una guerra donde millones de jóvenes irían a morir. Eso también pasa. Por eso les digo que esto tiene de todo. Entonces, él muere antes de que termine la guerra, pero sí de la deja armada y la deja horrible. Y ellos pierden el imperio. Ahí en ese momento ellos pierden el imperio. Ese imperio que tenían desde la época en que María Antonieta era austriaca y la cazaron con la corte de los Borbones. O sea, ellos pusieron mucha gente de la historia de Europa, viene de la casa de los Habsburgo. Entonces, este gran imperio tan tremendo, tan sensacional, se desbarata y de la barriguita van a salir un montón de estados. De la barriga de acá es donde va a salir Checoeslovaquia, donde va a salir Polonia. Polonia va a volver a existir por esto, donde va a salir la Yugoslavia, donde va a salir la unificación de Italia. Todo eso, o sea, todos los países que van a surgir en Europa surgen de la barriga del imperio austrohúngaro. Y va a surgir Hungría como país mochadita ella, de lo que fue de gigantesca cuando formó parte del imperio con los austriacos. Y la Transilvania y la Eslovaquia y la Bratislava eran suyas. Entonces, el mismo mapa se subdivide en estados nacionales, que antes eran parte del imperio de los Habsburgo. Por eso el viaje hace que uno recorra muchísimo, muchísimo, muchísimo y siga estando en el imperio austrohúngaro. No sale de ahí porque casi toda Europa era el imperio austrohúngaro. Entonces, ellos pierden el imperio, pero a ellos no los ponen a reconstruir Europa como pusieron a los alemanes. A ellos no los ponen, no los declaran culpables de la guerra que ellos mismos empezaron. No, ellos pierden el imperio y los húngaros pierden el imperio. Y después de la Segunda Guerra Mundial quedan tratados como país invadido y no como país voluntariamente anexado. Entonces, de una u otra manera logran que les salga barato lo que a otros pueblos les costó tan caro. Entonces, por ejemplo, en la Guerra Fría, ellos no van a quedar del lado de Stalin, sino que van a quedar del lado de los aliados y van a ser una especie de bisagra. Un puente, un comodín, un espacio diplomático donde están todos los espías, donde están todas las grandes, donde están sedes de la ONU, sedes de los consejos contra las drogas. O sea, toda la cantidad de instituciones de la posguerra van a tener su sede en Viena. Y Viena logra tener una posguerra relativamente apacible con relación al precio tan absolutamente alto que pagaron los pueblos del este que quedaron repartidos del lado de Stalin y en cuyo destino se ciñó la cortina de hierro. Y las alambradas las van a hacer entre Austria y Hungría, separando estos pueblos que estuvieron juntos durante tanto tiempo por una alambrada que marcaría la cortina de hierro y la Guerra Fría. Entonces Viena va a quedar, digamos, como relativamente, no quiere decir que no la hubieran bombardeado, sí la bombardearon, pero a ella no le cobraron el peso de su participación en el proyecto del Tercer Reich. Esto también pasa, ¿sí? Entonces también tiene esas oscuridades ahí, esos claroscuros, así como tan extraños. Y también tiene estas modernidades. Hay un lugar que hizo Juncker Wasser en 1970, que es un lugar de arquitectura humana, porque él dice que la miseria humana está en la miseria arquitectónica. Y hizo una arquitectura que se parece un poco a la de Gaudí. Es curva, es circular, es colorida, es un poco bohemia, es hermosa. Es un lugar lindo donde uno va y está como en otra parte. Y es un proyecto futurista de lo que es una arquitectura a escala humana. Y eso también pasa allá. Y allá también están Alma Mahler, que en una película que se llama La Guerra de Fray, Varian Fray es un hombre que salvó a los judíos de Europa que llevaban todos los tesoros del arte occidental. A Chagall, a Max Ernst y a Alma Mahler, que llevaba las partituras de Strauss, le decían... En la película le dicen, usted no puede llevar sin una sola maleta, ya llevaba dos. En lo que hay en esta maleta vale mucho más que mi vida. Y en esa maleta estaban las partituras de Strauss y de Mahler. Y esta mujer logra salvar todo eso de la mano de Varian Fray, un diplomático, un hombre norteamericano, que pillándose lo que significaba el Tercer Reich, se metió en una red de resistencia en París y empezó a sacar a todos los intelectuales judíos para poder salvar el arte de Occidente. Que ellos representaban. Entonces todo eso pasa allá, todo eso pasa allá. O sea, no le alcanza a uno ni el tiempo para ponerse a pensar en lo que es Viena. O sea, nosotros podríamos hacer una serie, como les digo, solamente de Viena. Nos faltaría tiempo para contar todas las cosas que están allá. Entonces los palacios, el arte, la modernidad, muchas películas que se han hecho alrededor de Viena. Es la música, son los violines, son las óperas, es la grandeza. Estos personajes como María Antonieta o como Cici Emperatriz, como la misma María Teresa de Austria, que también es un personaje de una importancia grandísima, o los emperadores. O sea, Viena es todo, todo, todo es Viena. Entonces la pasada por Viena es llegar al corazón de todo el proyecto del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, uno se sumerge en la historia de Viena, capas y capas de historia, que es como ir a Roma, donde uno puede estar en el Coliseo y puede estar en el Vaticano y puede estar en el Renacimiento a tres o cuatro cuadras de distancia unas de otras. Entonces donde la historia se ha convertido en capas y capas de momentos importantísimos de la historia de Europa, eso es Viena, una capital importantísima, donde todo deja huella, donde toda la historia está puesta ahí. Entonces nosotros con esta cantidad de cosas, que son las que más o menos me ocurren, porque si nos ponemos con más no terminamos. Esto es una mirada breve, caleidoscópica, por un lugar donde se ha concentrado una densidad histórica inimaginable, que ella es importante en todas las épocas. Es importante en las épocas del Imperio porque es el corazón. Es importante en la Primera Guerra Mundial porque de allá salió. Es importante en el periodo entre guerras y antes por todo el arte. Es importante en la Segunda Guerra Mundial porque fue parte del proyecto del Tercer Reich. Es importante en la Guerra Fría porque es el punto de equilibrio entre los dos bloques que se repartieron en las conferencias de Yalta y de Potsdam. Es importante en todos los escenarios porque por allá se atraviesa absolutamente todo. Le recomendamos las películas. El Portera de la Noche toca verla en doble con Shrek, porque es brava. Pero es importante verla porque además ahí habla del lavadero de procesos que se hizo en Viena. Porque como no fue tratado como país invasor sino ocupado, allá se ocultaron muchas pruebas. Y en el romance entre estos dos personajes, ella podría ser una testigo viva de lo que estaban intentando ocultar. Entonces por eso pasan estas cosas en Viena. Y al mismo tiempo se ven todas las películas de Cici Imperatriz con Romy Schneider, que hizo las delicias de toda una generación de mujeres que suspiraban viendo las historias de Cici Imperatriz y los bailes. Entonces pues con los bailes, con la filosofía, nos vamos de los grandes salones con las arañas de cristal, de las grandes discusiones de Popper, de Wittgenstein y de Freud, del dorado maravilloso y espléndido de Krimt, del crudo erotismo de Gonschiller, de la literatura magnífica de esta época, de la novia del viento que Salma Mahler, una mujer que se enamoraba de los genios y los genios de ella, de todo este esplendor artístico, histórico, imperial, impresionante. Ahí nos quedamos en esta parte, para luego dirigirnos hacia Eslovaquia y Bohemia, donde nos encontraremos con Bratislava, Chesky y Krumlov, y terminaremos esta parte de la historia en el máximo esplendor, Praga. Entonces los esperamos para continuar por la carretera, en nuestro siguiente episodio, por el imperio austrohúngaro, habiendo conocido hoy el corazón. Gracias por ver el video. Entonces, desde los espacios de la Viena Imperial, de la Viena de Wittgenstein, de los filósofos de Popper, de Sigmund Freud, de los cafés, de la Primera Guerra Mundial, de Sisi Emperatriz, de Francisco José, de Francisco Fernando, de los grandes museos del Palacio de Belvedere, del Café Bienes, de las grandes avenidas, parques y palacios de Sisi y de todos los personajes que han tenido lugar en este epicentro del corazón de la historia, en la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y el playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que las escuchen, para que las disfruten, para que se las oyen. Este podcast fue posible gracias a la ayuda del equipo de La Casa de la Historia, Diana Suárez, Milena Beltrán y con la colaboración de Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte de Podcast Cosas de Internet.